¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Intento zafarme del rival No lo consigo Ahí es otra ocasión Vamos a intentar hacer Bueno, pues un poquito eso Una serie de pases No nos funciona Recuperamos otra vez el balón Bueno, fue un poquito así, ¿vale? O sea, cuando yo tenía el balón Intentaba tenerlo arriba Y intentar marcar de gol Y cuando él tenía el balón Pues se dedicaba a hacer regates al aire Intentar irse de mis delanteras Y bueno, ya estáis viendo un poquito, ¿no? Fue un partido, la verdad es que Aburrido desde el momento En el que empecé a buscar esto, ¿vale? Fútbol femenino No puede ser que tardara Pues aproximadamente dos horas, ¿vale? O sea, aproximadamente Quiero decir que fueron dos horas, ¿vale? En encontrar un partido Y cuando lo encuentro Me encuentro con un rival Que lo que hace es El tonto, ¿no? Perder un poquito de tiempo Además, el chico me mandó un mensaje Cuando termina el partido Bien jugado Pues no sé, habrás jugado tú, macho Porque, claro, la posesión Fue increíblemente amplia para él Pero ya veis cómo era su juego, ¿no? Yo cuando cogí el balón Intenté a jugar Pero, claro, si me lo quita Y luego se pone a tocar atrás Pues, francamente No podía hacer nada Para más Inri Pues la primera vez Que intenta meterme gol, ¿vale? Bueno, pues sucede esto Uf Me mete, además, un golazo, ¿vale? Porque nada que decir, ¿vale? Del gol Bueno, el pequeño rebote Pero, bueno, eso es normal Yo también me llevo de vez en cuando Algunos rebotes, ¿no? O sea, el golazo y un golazo, ¿vale? Y encima, pues eso Encima me encuentro con que ahora Voy perdiendo, ¿no? La patada terrible La tarjeta amarilla O sea, no Aquí no hay rojas Así como así O, bueno, cuando le da la gana al juego Ya sabéis cómo va, ¿no? No os voy a explicar a estas alturas Bueno, el pase que va mal Minuto 35 Y es que no hemos hecho nada O sea, ni yo ni él, ¿vale? Bueno, sí Él tener una ocasión y meterme un gol Oh, fijaros, ¿no? O sea, es imposible Quitarle el balón cuando pulsas El dichoso gatillito ¿Vale? Y, bueno, luego encima es eso, ¿no? O sea, se permite el lujo De vacilarme directamente O sea, me está vacilando, ¿no? O sea, es increíble Pero fijaros, ¿no? O sea, que no es que intente meter gol Así como así, ¿no? Bueno, aquí iba a venir el segundo Me mete 2-0 Y yo así, digo, o sea No puedo hacer nada Tengo una impotencia increíble, ¿no? Porque cuando tiene el balón Lo toca atrás No puedo hacer nada, ¿vale? Llega hasta ahí Y devuelta el balón otra vez para atrás, ¿vale? Y cuando se decide a ir al ataque Me mete gol Es que es increíble, ¿no? Dice, joder, este tío es una máquina, ¿no? Cuando quiere meter gol Va y me lo mete y punto, ¿no? Bueno, voy perdiendo 2-0 Y la verdad es que es muy frustrante eso, ¿no? El haber estado 2 horas para encontrar a un rival Para que el rival Es que yo os diría No quiere jugar Lo que pasa es que, claro No quiere jugar Y cuando decide jugar Va dos veces arriba por el gol Y me lo mete Joder, muy frustrante la verdad Así es que cambiamos de estrategia Porque mis jugadoras no van Pues ahí al meollo, ¿no? A quitarle el balón más jugadoras No, las que hagan falta, ¿no? Así es que cambiamos de estrategia Ya estáis viendo Una 4-2-4 Pasamos olímpicamente del centro del campo Porque no nos va a hacer falta Ya estamos viendo cómo es su juego Y vamos a intentar Pues superar su defensa A base de presión, ¿no? A base de robarle algún balón que otro Y de intentar, pues, quitarle el balón arriba Y buscar la sorpresa Como, por ejemplo Pasa, ocurre en esta ocasión Lo que pasa es que encima Tiramos el balón fuera Lo fallamos Y la desesperación Bueno, pues va en aumento, ¿no? Porque, fijaros, ya Minuto 58 Seguíamos perdiendo 2-0 Y, francamente Molesta mucho Que el juego sea así, ¿no? O que En este caso no es el juego Ya, es el rival Fijaros la de Segadas Cómo se tira Ahí al tuntún, ¿no? No entiendo No entiendo muy bien El juego de este chico La verdad Pero, bueno Pues seguimos haciéndole El 2-1 Pero ahora fijaros Porque si hasta ahora No entendía nada Ahora Imaginaros Se da la vuelta Y se mete Un autogol Empate a 2 Porque si me dices Que, bueno Iba ganando 2-0 Y se mete primero ese gol Pues para vacilarme más Pero tan seguro está De que me va a ganar O de que puede conmigo En realidad No me ha dejado jugar O sea que tampoco sabe Muy bien Exactamente Bueno, eso es lo que pienso yo Por lo menos No sabe exactamente Pues cómo es mi juego Cómo juego yo, ¿no? Tan seguro se ve De que me va a ganar Pues bueno Pues empezamos los dos Con nuestro juego El pase no iba a esa jugadora Por eso el tiro sale Tan penosamente mal De repente se me activa Otra jugadora Y bueno, en fin Y bueno Minuto 80 Estamos aquí Con Andresinha Que juega para Cristin Cristiane, ¿vale? Ella la toca para Alves Que va por la banda Vamos a ver Bueno, nos detenemos aquí Vamos a hacer Un recorte ahí Exacto Perfecto Nos quedamos en el punto de penalti Y gol Le encajamos Le enchufamos El 2-3 ¿Vale? Si es verdad Que él se metió un gol En propia puerta Pero encajamos el 2-3 Minuto 81 A ver qué es capaz de hacer Ahora Yo no le voy a perder tiempo No soy tan malo como eso ¿No? Bueno, ahí ya estamos Conseguimos el partido No hay nada más Es que él Él mismo Se puso a tocar atrás O sea, no penséis que Es como Bueno, yo lo entiendo A mí tampoco me importa Demasiado perder ¿Vale? Bueno, en esta serie Para que vosotros veáis Pues me interesa más Ganar, ¿no? Y ir subiendo divisiones Pero a mí Francamente No me suele importar mucho perder Pero es que este tío Es que se la resbalaba Porque Le meto el 3-2 Y sigue jugando así O sea, no penséis que cambió Su forma de jugar Bueno Vamos con el Tottenham Porque, bueno Nos habíamos quedado aquí Con Odua ¿Vale? Un poquito En el capítulo anterior Perdimos el partido Que jugamos con el Tottenham Y bueno Pues nos quedamos un poquito así Así es que, bueno Vamos a repetir Vamos a repetir Y bueno Esto va de De lo mismo ¿Vale? Yo no sé Parece como que Te pones a jugar un día Estamos en Playstation 4 ¿Vale? Te pones a jugar un día Y te encuentras al Tío que no hace más que centrar O tal Te pones otro día Y te pones al tío Que no hace más que tocar ¿No? Es que no sé cómo explicarlo Pero parece que te tocan Los rivales Siempre del mismo corte ¿No? Del mismo Del mismo corte Bueno Bueno pues aquí tenemos El balón con Con Dembélé Ahí está para Engie ¿Vale? Que intentamos levantar el balón Para hacer una china No nos sale Nos roba el balón Y nos Bueno Pues nos impide Intentar meter un golazo ¿No? Ahí tenemos a Odua Nuestro Nuestro skiller ¿Vale? Amabo de Rabona Ahí levanta Intentamos levantar el balón Para hacer un sombrerito arcoiris No nos sale Pero volvemos a recuperar el balón Ahí estamos con Odua Ojo ahí Ojo porque La serie de regates Que hace el sombrerito No consigue engancharla Por muy poquito Tampoco conseguimos Hacernos con el balón Dentro del área chica Y bueno pues aquí tenemos Otra jugada Estamos ya en el segundo tiempo ¿Vale? Salimos con el balón jugado Con el balón tocado ¿Vale? Una serie de pases Y de paredes Ahí tiene el balón Dembélé Dembélé Que Bueno Recorta Intenta buscar el pase Ahí está Para Dier Que juega con Dembélé Se la deja para Odua Y no consigue controlar el balón Por muy poquito Y no podemos conseguir Hacerle ese primer gol Que habrá la data En el marcador Ahí tenemos a Angié Bueno Corre por la banda Este jugador es una máquina Es fabuloso Me gusta más este igual Que incluso que Odua Vale el de Skiller Pero bueno En fin Que tampoco conseguimos Hacer gran cosa ¿No? Bueno Ahí está Le lleva el balón Fernando Le cubre Walker Que la segada Bueno pues no consigue Interceptar el balón Pero el disparo Se va Fuera Por mucho Ahí tiene Dembélé Otra vez el balón Juega con Odua El de Skiller Que le pasa A Eriksen El balón Bueno ahí está Eriksen Intenta buscar Apoy Intenta Una bicicleta Un body faint Y otra vez Que nos roba el balón Cuando no quiere No quiere Y no nos sale No nos está saliendo nada Ahí está Odua Ojo El Neymar Ocus Pocus Perfecto Otro más El disparo Nada Saca Bajo palos Aunque yo creo que iba afuera Ahí está Otra vez Lo intentaba Esta vez la mela Vale Minuto 87 Seguimos con el 0-0 No ha pasado nada En todo el partido Salvo Las jugadas que estéis viendo Que Pues eso Que estoy intentando hacer yo Que no me sale Nunca El Pues el regate O el recorte Crucial Para Para enchufarle el gol Y fijaros Esta ocasión Que es la que tiene el rival En el minuto 90 Ese disparo lejano Y esta jugada ensayada Que le sale Pues casi a la perfección Pero enorme parada De mi portero Que me salva En el minuto 90 0-0 Bueno Si el primer partido Fue Fue raro Porque yo seguramente Sea uno de los partidos Más raros Que me he encontrado O sea Un rival así de raro Este también lo ha sido Y pues francamente El primer partido Que jugamos con el Tottenham Lo perdimos Este segundo Ha sido un partido Raro 0-0 Así es que Repetimos ¿Vale? Repetimos otra vez Con Odou y compañía Nos vamos ahora A jugar contra Este partido Contra La Roma Y bueno Tampoco voy a decir Que fue Un partido Lleno de goles Porque la verdad Es que Las ocasiones Del rival Fueron básicamente Pues esto Esta serie De centros Que eso si Me acosaba bastante Con el tema De los centros Y bueno Cada uno juega Como le da la gana Eso ya hemos Dicho más de una vez Prefiero esto Mil veces A los dos partidos Anteriores Para seros franco Porque el partido De las chicas Fue O sea Horrorosísimo ¿Vale? O sea No he visto Un partido igual El partido El partido Que jugamos Después Con el Tottenham Pues fue Pues Bastante Aburrido Desastroso Por no decirlo Iba todo muy despacio Muy despacio Y bueno Pues aquí tenemos A Eriksen Que se la pone ahí No consigue En quien Eh El remate De cabeza Y bueno Pues una lástima Minuto 33 La verdad es que Yo perdonarme ¿Vale? Porque en los comentarios Del capítulo anterior Había alguna Hubo alguna Hasta que Me dijo Como que Que asco Que la serie No va de esto No va de lo otro Vamos a ver Yo puedo hacer Lo que yo puedo hacer ¿No? O sea Puedo fallar Me pueden ganar Me pueden golear Incluso O sea ¿Por qué no? No O sea Yo os muestro Los partidos Tal y como son ¿No? O sea No quiero Que os hagáis una imagen No quiero subir solo Cuando gane O cuando me salgan Cosas fantásticas ¿No? Fijaros Este es el gol que meto Es digamos Un poquito puro rebote ¿No? O sea Es bueno O gracias La jugada está bien Pero es gracias A que me llevo Ese rebote Que vais a ver ahí En la repetición ¿No? Me llevo ese rebote Y es cuando me quedo solo Y marco gol A ver Que si me siento orgulloso Del gol Joder Pues no No ha sido ningún golazo Pero es lo que hay Es lo que hay O sea Lo que no quiero hacer es Enseñaros cosas que no son ¿No? Ya veis Os pongo las que ha tenido el rival Que la ha tenido muy clara Y no He tenido esa suerte De que se encontrara Con el palo ¿No? Ahí tenemos a nuestro skiller Odowa ¿Vale? Ahí está Amago Rabona Waka Waka Ojo Como se lleva el balón Ahí levantándolo El Verbatope Spin Pero Pues no conseguimos hacer El remate ¿No? Que es de lo que se trata ¿No? Y esas jugadas Pues francamente Son muchas a lo largo del partido No voy a poner todas ¿Vale? Lógicamente Porque suelo perder mucho El balón ahí en la banda Pues intentando hacer Muchos combos ¿No? Muchos Muchos regatitos Pero esto es lo que hay O sea Yo os muestro así Si el Y O sea Esto tenerlo bien claro ¿Vale? Si el rival me mete Un 5 a 0 Lo voy a subir Igual igual ¿Vale? O sea Esto es Lo que es O sea Así de claro Bueno Ese ¿Habéis visto ese encontronazo? O sea No ha pitado nada Es que es absurdo Bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado Espero que Bueno Si no gustaron Por lo menos Que Os concienciéis un poquito ¿Vale? De que esto Es así Y os muestro lo que hay ¿Vale? Y si gano Gano Y si pierdo Pierdo En este caso He ganado 2 Y empatado 1 ¿Vale? Aunque No es que haya jugado Excesivamente bien Ni me haya sacado el rabo En ninguna de los partidos ¿Vale? Pero Vuelvo a repetir Es lo que hay Nada chicos Dejarme en el comentario Dejarme en los comentarios ¿Vale? Y... Y like Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 Bueno Como os voy a mostrar En estos ejemplos ¿Vale? Ya estáis viendo El jugador Está mirando O sea, íbamos...